El actor Poncho Herrera se encuentra en nuestro país grabando la película Me casé con un idiota, donde interpreta a Iñaki un actor que comienza a labrarse un camino en la actuación. Una historia romántica que dará mucho de qué hablar. Estamos muy felices, estamos relajándonos y creo que es una comedia que va a disfrutar mucho la familia, va a disfrutar mucho los amigos. El personaje es un actor, nos estamos homenajeando a nuestro gremio, así que hay muchos, cómo decirlo, muchos homenajes. Por otra parte, se dice que Poncho estará en México hasta febrero, pues continuará con las grabaciones de la que será la versión americana del súper éxito La Reina del Sur. Ya hice la tercera temporada y ahorita nos vamos a ir a Nueva Orleans en febrero a hacer la cuarta temporada y estaremos allá como cinco meses y regresamos y voy a hacer otra película. Así es, es la versión norteamericana de ese video. No, el personaje de Teresa lo hace Lizzie Braga, es una brasileña. Después de la aceptación de la Sociedad de los Poetas Muertos y de participar con éxito en la serie Sensei, Poncho Herrera nos dice si algún día podría trabajar con el multipremiado Alfonso Cuarón. No, pues dime quién no quisiera trabajar con alguien así, hay muchos, está Guillermo Arriaga, Batán Silva, que para mí es también un gran director y que ha trabajado con personas increíbles, entonces hay mucho talento en este país. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.